7. Episodio 7. Día 7. Estreno día 7. 7. Todo 7, ¿no? Por fin voy a ver un stream entero. Pues toma asiento porque van a ser casi 3 horas de streaming. Me voy a que tenga un sallo que vaya bien en streaming. Te deseo lo mejor. Besitos y esperanza que Mercurio Retrogrado te favorezca. ¡Hala! Que te vaya bien. Y besitos. Besitos en la frente. O en el cuello, como tú dices. ¡Uy, uy, uy! Me estoy acordando que le habíamos dejado una parte un poquito complicada, ¿eh? Que aquí había pelea, ¿eh? Hasta luego, mi rey. Se te hace raro que pongas esos mensajes, ¿eh? Se te hace raro. Vale, a ver. Ah, ¿puedo abrir directamente? ¿Han desaparecido los pavos? ¡Oye! Yo no pongo pegas, ¿eh? Si han decidido retirarse y volverse a su casa cada bicho cerdo. ¿Esto? ¿De estos? A mí me dejan activar la torreta. Así de simple. No puedes decir que os jodan, hijos de puta. Hasta luego, hijos de puta. A ver. Pues otra atalaya nueva. Otra atalaya nueva. Bien. Creo que esta es donde están los pájaros, ¿no? Es la región de los pájaros. Ahora sí. Hasta luego, hijo de puta. ¡Vale! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Bueno, nos hemos alejado de la montaña, eso sí. ¡Uh! ¡Uh! Ese símbolo. Esa simbología que tenemos ahí, ¿eh? Tengo que pillar esa simbología. Seguro que hay un recuerdo de Zelda en esa... En ese campo que había ahí, ¿eh? Fijo, fijo, ¿eh? A ver si podemos aterrizar de una. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que podemos, ¿eh? Caer de una. Estaba más o menos lejito, pero yo creo que se puede. Se ha registrado el mapa a la superficie. Vale. Ampliando, ampliando. Vale. También se ha registrado el cielo. Vale, vale. Sí, sí. Hay que ir a esa marca, ¿eh? Pero claramente está muy lejos la marca esa, ¿no? Yo creo que sí, pero vamos, se puede intentar, ¿no? He perdido la marca. Estaba muy lejos, ¿eh? El problema es eso, que está muy lejos la marca. Pero hay que ir ahí. O sea, eso lo han hecho los ovnis. Básicamente. Entonces hay que ir ahí. Ovnis confirmed. Llamen a... José Luis, no. ¿Cómo se llamaba? Iker. Iker Jiménez. José Luis, por... Monzano dorado. Peculiar fruta que emite un misterioso brillo. A veces se encuentra entre manzanas comunes al comerla su sabor. Luce embriaga al paladar. Eh... Ok. Vámonos. Vámonos. Vámonos para allá. A ver, un momentito. Vale. Vale. Ok. Estamos aquí. En medio de la nada. En una altura. A ver. ¿Dónde estaba la sombra esa? Ya la he perdido de vista. Y se va a hacer de noche. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos para allá. Vamos para allá. Rápidamente. Rápidamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Joder, hay mucha distancia, eh. ¡Uf! Creía que estaba más cerca, eh. Pero creo que me estoy yendo, pero vamos, súper lejos. Pero es que ahora quiero ir ahí. He mirado, he mirado. Si quieres te respondo en... En streaming. No puedo coger el móvil. Vale. Vale. Vale, ok, 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 ok. ¡Uf! Es un templito, pero yo paso del templo. ¡Uf! Me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar. Está muy lejos, eh. Igual ha sido un poquito arriesgado hacer esto, ¿no? Puede ser, eh. Un poquito, eh. Es que encima me he quedado medio a la nada. Vale. Digo que... Que cada uno se ha aludido por lo que quiere. Y si uno se sienta aludido, pues que vaya esa persona y se lo diga. Vale. Ok. A ver que... Y que puedo hacer de mensajero, si hace falta. Vale, ok. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Vale, a que no contestes porque estás en streaming. Ah, vale, bueno. Vale, vale. Bueno, ya tarde. A ver, no he sido explícito. No, no he contestado por aquí. Bueno. Ahí va. Joder, que está lloviendo. Que está lloviendo. Vale. Ok, ok. Creo que me voy a ahogar aquí mismo, eh. Me voy a ahogar, eh. No llego. No llego. ¿A dónde habré ido a parar ahora mismo? Debería haberlo marcado en el mapa, ¿verdad? Espérate, vuelvo a subir al santuario, eh. Vuelvo a subir al santuario. Porque es que... Si no, no sé a dónde tengo que ir exactamente y me voy a perder. Aunque diría yo que por la distancia igual debería subirme a otra torre antes. ¿Dónde me he ido? No, no, no era aquí, eh. Atalaya de la... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era este, no? Tiene que ser aquí. No, pero aquí no era, eh. No sé, no sé... Buah. Vale, sí, era aquí, era aquí, era aquí. Ok. Vamos a subir. Guau, lo que pasa es que hay que subir arriba del todo, eh. A ver. ¿Sale a cuentas? Hay que se vea otro ahí, eh. Va, pero pilla muy lejos. De hecho, ese pilla más cerca. No, pero es que era ese. Es que se ven todos, eh. Todos los puntos. A ver, podemos intentar ir, ¿no? Al final me voy y si eso me vuelvo a conectar. Vale. Gracias. Chao. Vale. Ahí llego, ¿no? ¿De sobra? Claro, es que me había ido a otro punto. Solo soy un poco... Un poco tonto. Ok. Uh, hay hadas. No tengo botes. Buah, lo bien que vendría a tener un bote, eh. Vale. Vale. Venga, va. Y esto se puede levantar. ¿Esto qué era? Esto era algo que se puede levantar, eh. Sí, 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 sí. Ah, pero no sirve... O sea, quiero decir, ¿para qué lo voy a levantar? ¿Se queda ahí aéreo? No sé, no sé. Alguna función debe tener. Vamos a pillar esto de aquí. Aquí no parece que haya nada interesante, ¿no? Simplemente nos vamos. Simplemente nos vamos. Vale, vale. Cuidado, no nos matemos. Es que me he dado cuenta que esas cosas, creo... O sea, no lo podría asegurar 100%, pero vienen siendo recuerdos. Recuerdos de Zelda. ¿Y este edificio gordo? No será aquí donde empezaba... La meseta de los albores. Aquí es donde empezaba la aventura en el brazo de Wild, eh. Sí, sí. Madre mía, qué recuerdos. Llegar a la meseta de los albores. Esta vez, modo pro. Como unos máquinas. Vale. No, en realidad es igual de pésimos, eh. No estamos mucho mejor que cuando empezamos la aventura. Puedo que hay bichos aquí, eh. No sé si fuertes, débiles... Pero no me apetece enfrentarme a ellos. Quiero ir al recuerdo de cabeza. Luego ya lo de visitar al... Lo de visitar a los pájaros o después. Pero primero hay que hacer esto. Igual hay que subir por ahí, ¿no? Igual hay que subir un poquito. Un poquito por la montaña, ¿no? Ok. Ruinas del Templo del Tiempo. Llanura de Hyrule. Muy bonito. ¿Dónde estará la marca? Igual es que está ahí arriba, eh. ¿Alguna de estas piedras es voladora o lo que sea? Es que... Es que... Es una pereza subir, eh. Subir a patita es una pereza. Usar la infiltración de alguna forma... No sé. Algo que se pueda hacer, eh. Suena a que cosas caen. Pero no sé dónde caen, entonces... Entonces no sé. Vale, ok. Vale, vale, vale. Esto igual... Esta sí que la podemos retroceder, quizás, ¿no? Igual ha aterrizado aquí. Y puedo retrocederla, ¿no? ¿Esta piedra? No, no la puedo. Todavía no sé diferenciar cuáles puedes retroceder y cuáles no, eh. Bueno, bueno, bueno. Está sonando una brujita, eh. La bruja pirujas. Aquí. Ven aquí, ven aquí. Uy. 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 Me lanzan murciélagos. Lo curioso, eh. Hostia. Me ha matado una hostia. Joder. Zona complicada, ¿eh? Se podría decir. Venga, pues reaperece. Reaparece, chaval. Reaparece. Buah. A ver dónde reaparecemos, chicos. Yo creo que... Dónde comenzamos... Ah, mira. Dónde la piedra está. Es que ese bicho es una asquerosidad. Si puedes evitarle, mejor, eh. Menudo cabrón ese, eh. No, no, no. No nos sale a cuentas. Para nada. Vámonos. Vale. Ok. Ah, aquí puedo filtrarme, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí podemos. Ascender. Sí, 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 sí. Nada, aquí hemos encontrado el punto, eh. Buah, perfecto. Perfecto. Justamente lo que queríamos, eh. Ascender hasta lo más alto. Hasta ahí. Bueno, claro. Me desvíe del camino. Pues no pasa nada. Llegamos enseguida. Puede, pues sí, ¿no? Pues sí. Oh, un abismo. Un abismo de esos. Que no sé si podemos meternos, eh. A ver, yo creo que... Sí, pero necesitamos alguna habilidad o algo. Vale, vale, vale. Yo quiero tocar esto. Algo tiene que haber en esta zona, ¿no? Un recuerdo. Si funciona igual que lo anterior, aquí tiene que haber un recuerdo. Sí, 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 sí. Pero no se está... No se está desactivando, eh. In the mountains. La piedra esta, ¿no? La piedra esta puede ser... Aquí en la tir. Está en la tir, eh. Vale. Bueno, al menos soy un colojo. ¡Oh, me has pillado! Está bien, ¿no? Así de... De free fire, ¿no? De free fire. Vale. Despeñado. O sea, dado que... Tendremos que descubrir todas las cosas estas. Aquí... Tiene que haber algo. Vale. Nada. Oye, pues parece que está un poquito vacío, ¿no? Un poquito, ¿eh? No tiene nada... No sé, algo que brille o por el estilo, ¿no? ¿A qué? ¿Qué es esto? No sé. No, igual no se puede hacer nada y... Simplemente he movido aquí, pero... No tiene nada interesante. No sé. No, no. Echemos un ojillo. Lo mismo... Nos hemos olvidado de algo, ¿no? Vale. Ok, ok, ok. Nada, pero no. Yo creo que aquí no, ¿eh? Me he llevado... Esto es llevarse un chasco, ¿eh? Verdaderamente es llevarse un chasco. ¿Por qué? Porque, claro, yo aquí me esperaba... Algo épico. Pero no tiene ningún significado. Es... O sea, cero significado. ¿Ego no es? No, porque aquí arriba... Aquí arriba, olvídate. Pues nada, chicos. Voy a hacer una última bajada por aquí. Pero... Pero nada. Mira, hay como otra cosa, ¿no? Es que por aquí sigue el dibujo. Es largo el dibujo. Inspeccionemoslo al máximo, claro. A ver... Es que a ver si nos vamos a dejar... ¡Eh! Justo aquí esto. Esto, 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 esto es. Esto es. Aquí hay recuerdo. Tienen sentido. Los dibujos de los ovnis. En los cultivos. Las formas de los cultivos. En los cultivos. Raras. Culpa de los ovnis. Sabéis, ¿no? La... El mito, ¿no? La conspiración, ¿no? Bueno, que los ovnis... Hacen dibujos en los cultivos. Siegan. Haciendo figuras. Ojo, ¿eh? Esto que es el castillo de Hyrule. Pero como antiguamente, ¿no? Con Raúl. Sonia. ¿Quién era Sonia? ¿Nos la han presentado en algún momento, Sonia? ¿Tú son recuerdos de Zelda? Zelda. ¡Ah! ¡Majestad! Antes de enfrentaros mañana al rey demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. Decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. ¡Uf! Claro, claro. El malo de la actualidad, ¿no? No lograremos derrotarlo. Porque está en la celda del presente en el pasado. No era un modo de salir airoso. Que le tiembla al labio. En plan... Está a punto de romper y llorar, ¿eh? ¿Por qué está? Aún así... Va a lanzar una Tears, ¿eh? Es su deber. Pues con orgullo no hacen nada, hijo mío. Con orgullo no hacen nada. Grande, Raúl. Grande. Y por mi reino. Incluso, aunque me cueste la vida. Grande. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. O sea, pero tú vas a ir a morir, ¿no? O sea, está diciendo literalmente es mi deber, tengo que ir a morir, no sé qué. Mal, ¿no? Mal la ejecución. Estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. Qué pelazo tiene, ¿eh? O sea, de verdad... Monarcas así es lo que queremos. Con esas melenas blancas. ¿A quién no le va a gustar? Vale, buen recuerdo, buen recuerdo. Esto nos complementa un poquito la historia y terminamos de saber un poquito el contexto. Vale. Una lágrima cayó en la arena. Una lágrima... Una lágrima... El 13, el recuerdo 13. ¡WALA! Pero hay que ir a hacer recuerdos aquí en este juego. Más que en el brezo de Wild, ¿eh? Despertar. Sí, no sé. Hay algunos que no sé por qué. El despertar no sé cuándo me lo dieron. Pues supongo que ese es el inicio, ¿no? Del juego, puede ser. Vamos a ver el mapa. A ver. Lo que tenemos que hacer es... Según estamos mirados... Tirar para allá. Pues precisamente para el otro lado. Menudo genio. Y llegaremos a la zona que queremos ir. Básicamente. La zona de los pájaros. De hecho, no nos hace falta teletransportarnos. Porque estamos en la zona más cercana posible. Vale. Hay que... Bueno. Ojo que hay que subir por aquí, ¿eh? Vale. Está bien, está bien, está bien. Pues nada. Tenemos un poquito de contexto. Rauru. Fue a enfrentarse al malo sabiendo que iba a morir por orgullo. Que digo... Tanto orgullo tienes como ir al suicidio. No sé. No sé. El tío ha ido a... Bueno. A decir, pues aquí estoy, ¿no? Estoy fuerte. Y estoy mortal. Estoy mortal ahora mismo. Vale. No tengo flechas para enfrentarme contra usted. No tengo ninguna flecha. Entonces, no me sale a cuenta de enfrentarme a ti. A no ser que te tire una lanza a la cara. Que es bastante complicado. Así que vamos a evitarlo. O sea, enfrentamientos cara a cara a todos los que tú quieras. Estoy disponible para eso. Pero solamente cara a cara, ¿eh? Podemos fusionar alguna arma. Mira, por ejemplo, el palo este, ¿no? Para hacer un martillito. Combinar. Sí, no viene mal, ¿eh? No viene mal. Vale. Aquí un poquito de heladera. Un poquito de desierto, incluso. Voy a subir aquí por curiosidad que hay. Lo mismo, hay buenas vistas. Ahí. ¿Qué es eso? Ah, un colojo. Un colojo. Eh, qué mal. Sigo saber que me acabaría separando de mi amigo. Al jugar por esa señal de humo, me está esperando. Así que debería ir a reunirme a él cuanto antes. Pero estoy tan cansadito que no me puedo ni mover. ¿Te puedo acoplar a algo? O sea... ¿Puedo combinarte? No, ¿no? Pues te voy a llevar. Ojito, que tenemos aquí cosas que podemos utilizar. ¡Uh! Un cohete. Un cohete. Una cosa de estas. Ya está, ya está, ya está. Lo tenemos. Ya está, ya está, ya está. Con esto lo tenemos todo hecho. Claro, claro. A ver. ¿El propulsor este? Es un propulsor, ¿verdad? Rollo. ¿Se acopla esto aquí? Pero, pero mejor acoplado. Es complicado, ¿eh? En altura, o sea, en cuesta es complicado. Buah, encima lo he girado mal. ¿Así está mejor? Está igual, ¿no? Vale, ¿dónde está el bicho este? ¿Lo he tirado abajo? No ha caído. ¡Colog! Madre mía, se nos ha perdido. Se nos ha perdido. Claro, es redondito y ha caído rodando. Ahora tú, encuéntrale. A ver, a ver si lo encuentras. ¿Dónde ha caído? Por favor. No, no. No sé. A ver, puede ser que haya caído aquí por abajo, pero si se ha caído por aquí abajo, no me sale a cuentas rescatarle. ¿No? Tampoco, tampoco he hecho mucho con él. Lo he tocado un poquillo y ya está, pero no sé. Eso es una piedra. Pues nada, chicos. Nos hemos quedado... Nos hemos quedado sin Colog. ¿Dónde coño habrá ido? Bueno, a ver. De hecho, lo que voy a hacer es utilizar yo mismo esta herramienta. Eso no es. Eso no es. ¡Blu, blu! Vale, vale, vale. Creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien. Bien. Más o menos, más o menos. Qué poquito aguantar la batería de esto, ¿no? Gua, 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 gua. Pero... ¡Impacto! Ah, es que ha perdido el cohete. Literal, ha perdido el cohete. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No me esperaba yo eso, ¿eh? Por eso he dejado de volar Porque se la he desprendido O sea, ha sido una... Bueno Podría decirse que no soy un arquitecto de la NASA ¿Vale? En lo que es implantar cohetes Yo bien no lo llevo Pero oye Ha sido funcional No se ha servido Vale Mucha subida empinada Vas a tener que refrescarme un poco ¿Cómo se llamaba este? Sidón Porque aquí hace calorcito Vale, vale, vale Poquito a poco Si a mí me gusta hacer esto Subiendo, bueno, como una ratilla Aquí me puedo mantener, ¿verdad? No mucho Espera, espera, quédate Esta parte es Más complicada, ¿no? Pero igual si Nos ponemos por otro punto Igual es más fácil Mira por aquí Que hay montañita ¿Verdad, verdad? Ahí estamos Ahí estamos Aquí que hay ladera Por la que caminar Pues caminamos por aquí Por la ladera Buah, chicos Hoy por fin No voy a comer arroz Este fin Hice arroz Y estaba Sobrepetándome de arroz Porque hice Para varios días Vamos, llené la La olla De arroz Entonces puedo decir Que hoy Por fin No voy a comer arroz Un día lo alterné Y dije No voy a comer arroz Y comí Berenjenas Pero berenjenas Mal Berenjenas Que me salió eso Que sabía como A rayos Tal cual Y hoy me toca Cocinar berenjenas Claro Es que yo quiero aprovechar Los alimentos No voy a Deshacerme de ellos Pero voy a hacerlo De una forma diferente Pero deseadme suerte Porque va a ser Un método de cocina Diferente Que voy a aplicar Para esto Vamos a ir lentito No hay prisa O sea, tenéis prisa Si tenéis prisa Os vais, eh Si os tenéis que ir Os vais Eso Voy a hacer Con una especie De tortilla de patatas Pero con berenjenas Y calabacín Aquí reinventando Reinventando La cocina Uh, hay playita Por ahí, eh Un poquito playita No estaría mal, ¿no? ¿Verdad, Sidon? A ti que te gusta El agua y tal Bueno, es más de agua dulce ¿No? ¿Verdad? Pero, o sea Igual te sienta mal Ese tipo de agua Saladita Igual te siente igual De mal que el barro Pero Podemos ir para allá Si te apetece Creo que estoy subiendo La montaña Cuando es una Un poquito proeza Lo que estamos intentando hacer, eh Bueno Ya sabéis No es un juego de celda Sino de escala Es, escala Eh, no sé si voy a poder llegar aquí Esto sí, eh Esto sí que es demasiado empinado Demasiado empinado, eh Demasiado empinado Pero bueno Si vamos despacio Terminaremos llegando Ya sabéis El Sin prisa Pero sin pausa, ¿no? Hace demasiado frío Inesperado, ¿no? Es que estoy en altura Y se está haciendo de noche Tiene sentido Pero por ahora No me está haciendo daño El frío No va a tardar En hacerme frío De hecho voy a ponerme Ropita Que me resguarde ¿Vale? Vamos resguardado Ya no Ya no tenemos frío Punto en boca Vale, podemos subir Por aquí Bueno, igual hay camino Por aquí Sí, sí, sí Es que Un poco ¿Qué es esa cosa Que da vueltas? ¿Qué es esto? Ah, un ruedamundo De estos, ¿no? Con un pedernal dentro Increíble, ¿no? A ver, no nos hace falta Subir arriba del todo Buah Otra figurita, ¿eh? Es que ahora ya Que sé que Tengo que pillar figuritas Ya las veo todas Tal cual, ¿eh? Vale, tenemos un templito Deberíamos pillarlo Verdad Verdad que sí De hecho, si las marcas Nos pillan cerca No estaría mal Ir a por ellas, ¿eh? Estar un poco lejos Pero Al final se puede Hacer todo eso Vale Quédate un ratito Ojalá tuviese algo Para volar, ¿eh? Eso sí Santuario de Quita Quita agua Quita agua Quita agua Quita agua Batería baja Vaya, qué pena Eh Bueno, puedo enchufarlo Buah, el cable es demasiado corto ¿Eh? Para enchufarlo Tengo otro cable por ahí Bueno, lo que me dure Me duró Sí Lo que me dure Me duró Sí tengo más mandos Por aquí Creo O no No sé Sí Tengo Tengo uno Vale Esto supongo Hay que asirlo así, ¿no? No he leído de que iba a este sitio Gacha, 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 gacha Vale, no tanto, no tanto Ah Vale Ya lo pillo Ya lo pillo, rey Ya lo pillo Eh Pues, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, porque esto no llega ni de coña Nos salió, ¿no? Nos salió Al fin y al cabo Nos salió No Yo buscaba simplemente pasar con ese palo Pero bueno Que esto nos ha servido también Eso Tenemos que meterle algo ahí, ¿eh? A ver Podemos quitar este palo Total, ya no nos hace falta Y llegamos A esto de aquí ¿Para qué quería yo llegar aquí? No lo sé Ah, es una plataforma Claro Claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro Ya tenemos Plataforma para pasar Increíble Igual se pega ahí hostia No se pega hostia Increíble, no Esto Bueno, podéis llamarme un as Un ingeniero, ¿no? Podéis llamarme ingeniero Ingeniero del amor Podéis llamarme Flechas de madera Uff Lo agradezco mucho, ¿eh? Fuera coñas Vale, esto igual Hay que hacer un poquito De contrapeso Un poquito, un poquito A little bit Claro, igual Si acoplamos aquí Contrapeso total Perfecto Vale Ahora tengo miedo Claro Si quito yo esto ¡Uy, va! Claro Así se lo pongo Perfecto, ¿no? Va o menos Ah, que se pone ahí Rectísimo Y así no llego No Oh, tío Justo por el agujero Me caí, ¿eh? Ni sabéis lo que implica eso ¡Que vuelvas a empezar el templo! Espérate, voy a Ha salido el sol, ¿eh? Cuando sale el sol Se me deja de ver Así se me ve un poquito más Ahí Sí, sí Hace un día de mierda Estaba anulado antes, ¿eh? Hace un ratito Vale, me ha dejado aquí A ver, si utilizamos esta plataforma Podemos hacer algo, quizás Eh... Bueno Bueno ¡No! ¡No! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, vale, vale Así sí, ¿no? Casi Casi ¿Cuánto voy? ¿Cómo voy de vida, eh? ¿Cómo voy? Vale Desde aquí arriba Necesitamos altura para llegar ahí Hay que pensar Esto es una estrategia Vale, ya está Ya estamos Mira, mira como Hace Vale, entiendo yo Que me tiene que catapultar Puede ser, ¿no? Si me pongo aquí Me va a catapultar Ahí, ahí, ahí Ahí arriba, ¿no? Ahí, ahí, ahí Pero muy poquito, ¿eh? Muy poca cosa me catapulta Apenas De hecho Claro Daros cuenta Que cuanto más Largo sea esto Más lejos te envía, ¿vale? O sea, rollo Aquí ahora mismo Lejos no va a enviar, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Física pura Bien 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 Incredible Vale Tenemos un santuario Oye, teníamos ya para recuperar una alma, ¿no? Que el orbe luminoso te conceda fuerza Omitir Vale Ok, 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 ok Pues ya tenemos punto de guardado Que se agradece bastante La cosa es ¿Cómo de cerca estamos De esa marca que vimos? Porque está lo suficientemente cerca Igual saldría cuenta Taspillarla La he perdido de vista, ¿eh? Igual es que está lejos, ¿eh? Igual está más lejos De lo que creíamos Vale, vinimos por aquí Vinimos por aquí Igual es No sé ¿Qué es el dragón del fondo? ¿Qué es el dragón del fondo? ¿Qué es esa cosa? Un dragón de Siete cabezas, ¿eh? Una... Una hidra ¡Qué guapo! Vale, no veo ahora la figura No la veo Antes la había Pero ahora no la veo Es raro, ¿verdad? A ver, no voy a forzar Y a ir para allá No, no, no Ni de coña Pero Vale A ver De todas formas ¿A dónde tenemos que tirar? Pues justo para allá Para el frente Bueno, pues si encontramos La marca Pues la encontramos Sin más, ¿no? Si en algún punto Ha tenido que quedarse Uff, enemigos Durmiendo Es prontito Es de madrugada A levantarse A levantarse Araganes Mostrencos Vale Buenos días Buenos días ¿Aquí hay cositas En estas cosas? Porque nosotros Sacamos un pedernal De uno de ellos Ah, mierda, ¿no? A ver Pues que le den Tampoco O sea Me da igual Me da completamente igual Si no te pongas en medio Que te voy a pegar Un martillazo En una de estas No te va a gustar ¡Eh! Ven aquí No le dejo Que se levante Esto es increíble Increíble Lo que le estoy dando Increíble Increíble Paliza La buena paliza Sidón, ayúdame Pégale Le he robado el arco Perfecto ¿Qué has hecho? Ah, que hay un bicho ahí Yo sin darme cuenta Creía que era Sidón Congela Genuinamente congela Vale Geratina gélida Pues no será útil En algún punto ¿Esto qué es? Ah, cositas del ifalzo Vale Bien, 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 bien No, no No me había fijado Que había un chuchu Yo estaba Tan tranquilo Dándole de golpes A ese bicho Y como que no Como que no Que creía que era Sidón Porque encima ahora está Como así Como transparentillo Como si fuese de agua Y chuchu era Bueno Chuchu congelado ¿No? Chuchu de agua congelada Entonces Era difícil Diferenciarlos Así en el fragor De la batalla Otro abismo Sé que en algún momento Vamos a tenernos que meter En un abismo Que habrá algo Que haya que hacer Y tengamos que meternos En un abismo Ahí está la marca La he visto La he visto Estaba detrás de la montaña Pues podemos tirar Para allá ¿No? Yo creo que sí Podemos tirar Para allá Vamos a ver Como de lejos está Después de pasar Esta parte Estamos ahora En zona caliente O sea Hace un momentito Estábamos en zona fría Ahora en zona caliente A ver No parece que esté Demasiado lejos Esta zona De todas formas Esto no parece La zona de los caballos Madre mía Que forma de explotar Este solamente vale Con rechazo Si no Te congela Hace demasiado calor Vale Voy a quitar La ropa Tenemos que estar Fresquito Pues estamos fresquitos Bueno Este Mejor este Esto me lo Me lo voy a quitar Uff Sigo estando Altamente caliente Y no tengo nada Para esto Ojito Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos No tengo ¿No? Nada Nada que me dé frescor Nada que me dé frescor Vamos a alejarnos Vamos a Focalizarnos Más en el punto Ese de Hace demasiado calor Es que igual Esta parte No podemos visitarla aún Bueno 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 Que no estoy Para afrentarme Es que no Vale Vamos a intentar Rodearlo ¿Vale? Esta montaña A ver si el calor Se disipa un poquito Porque Madre mía Pega duro Pega duro Vale Vale Uy Se escucha un lobo Bueno Lobo 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 Solo viene uno Eso sí ¿Qué pasa? Depende Depende de todo Que se hace calor ¿Es un flechazo En la cara? Igual es que Quiere su flechazo En la cara Sidon Cárgatelo Please Cárgatelo Se lo cargo A ver Oye La carne La carne La carne Es carne útil Mucho calor Mucho calor Mucho calor Aquí No vamos a estar Lo suficientemente Frescos No estamos Preparados Para ello No, no, no No Quiero llegar a un sitio alto Donde no haga calor Buah Ahí es donde venimos Que me muero De calor Que calor Que calor Tengo No, no Es que para esto O sea Si estuviese preparado Pero No lo estoy No lo estoy Batería baja Me da igual Si, si Inexorablemente Voy perdiendo vida Fruto del calor Come, anda Come Cómete Cágrate la parrillita Venga, va Cágrate la parrillita Aquí sigue haciendo calor O que Joder Esto es el cambio climático Chicos Esto es el cambio climático Vale, aquí Aquí sí Aquí sí A ver Todo eso es desierto Tiene toda la pinta Aquí poquita cosa Podemos hacer No sé qué es eso Buen día No vamos a teleportar Una de estas Es que este sitio No me gusta A mí A ver Si estuviese preparado Sí, pero Como no lo estoy No me gusta Como vea que pierdo Mucha energía Me piro ¿Sabes? No me sale a cuentas A ver Descansa Descansa Oye, hemos estado aquí Hace un rato Aquí no hace calor Vale Uff Uff El santuario Es aquí, ¿no? No, ¿pa' dónde es? Es aquí Es claramente Hacia adelante Pues paso Me voy De hecho Voy a transportarme A otro sitio Creo que voy a ir Mejor para el norte A ver El mapa El mapa Me dejé aquí El caballo Sin más Tal cual Tal cual Que me lo dejé ahí Claro Me lo dejé ahí Pues vamos a ir en caballo Hacia el norte ¿Vale? No me acordaba Tal cual He dejado a Antonio Jesús Ahí Quieto Sin más Estoy contigo de vuelta Antonio Ven aquí Guau Guau Lejísimo Es que lo dejé Era Antonio 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 Jesús Joder Cómo te quiero Cómo te quiero Antonio Jesús Te quiero Pero estás Como una cabra Una cosa No quita La otra Vale Vamos a seguir El camino De De abajo No Pero esto es Por aquí Más o menos Bueno Sigamos el camino Punto Te quiero Antonio Te quiero Antonio Tenemos para cruzar El río Por ahí Pero de verdad Queremos cruzar El río No De hecho Es un camino Sin salida Por ahí Ahora tiraremos Por la izquierda Así Nunca nos olvidaremos De Antonio Si cada vez Tenemos que Pillar Bueno No nos vamos a olvidar De él Enemigos Pasemos Es momento De pasear Con Antonio No te pongas En medio Zorrito Que te pillo Tentadores Tentadores ¿Verdad Antonio? Nada Paso Paso Son muchos Son muchos Antonio Simplemente Asumamos Que Podemos volver En otro momento Antonio Es que Me susurra El caballo Me susurra Al oído Y me dice Mátalos Mátalos O sea Si es muy bélico Otra cosa no Pero Antonio Jesús es muy bélico Y muy travieso Mierda Mierda A ver Bueno 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 Mientras no me ataquen ¿Y estos? ¿Y estos? ¡No, no, no, no! No lo vi, eh Es que La va por detrás Ha dado al humano Por detrás Y luego Me ha dado en mí Pero que creía Que era un humano Dándome O sea Por un momento Había pensado Que le había disparado Sin querer Un Un Mis click De esos Bueno, bueno Estamos al lado Estamos al lado Ha sido bastante Deprimente Eso, eh Pero claro No sé que hacía El pavo ahí Sinceramente Porque No era un sitio Para estar ahí De paseo Con bichos voladores Arriba Agresivos Nah, nah, nah Mal, mal, mal No tiene sentido Pero bueno Vamos a ir a rescatarle Claro Al servicio Del señor Al servicio Al servicio De todo el mundo Vale Jojo Están tan gris Ahora, eh En esta realidad Paralela Están tan gris ¿Necesitas algo? Ah, supongo Que te has fijado En que llevo Puesto el uniforme Del grupo de investigación Zonan El caso es que Ya llevamos un tiempo Investigando esta zona Así que la conozco Como la palma de mi mano Te voy a dar El dato más interesante Que vas a oír En toda la semana Estoy avisando a toda la gente De que por aquí Cerca hay un abismo Para que te tengan cuidado Y no se caigan Y tú también eres gente Así que te repito Ten cuidado Y no te caigas Sobre todo Mira bien donde pisas Si no te da por escalar Ese acantilado No se sabe Lo que habrá arriba ¿Cómo se va a saber? Si eso tiene que ser Imposible escalar Es posible amigo Es posible Es posible Lo que pasa es que No lo voy a hacer Pero posible es Posible es Ahora no aparece El enemigo Está ahí Tranqui Toma Me rompió el escudo Me rompió Mi querido escudo Esto no puede ser ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué forma de ataque Es esa? Te lo robo Todo se me rompe ¿No? Toma Ya está Matado En otra vida Me mataste tú Cuerno con tres puntas Respecto de extremos afilados Combínalo con un arma Para darle mayor potencia De ataque O cocínalo Para obtener un elixir ¿Esto? Rollo Hostia Lo he tirado con fuerza Rollo Lo combino con Con esta espada Por ejemplo Buah Menudo espadote Antonio Jesús Buenos días Estoy de vuelta No te ha pasado nada Antonio Jesús Esto no es un poquito Conflictiva ¿No? Vale 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 ¿Qué has conectado aquí? Mandoble resuelte Espada metálica Dos manos Diseñada para soldados reales Es muy ligera Con lo que se plante Con comodidad Requiere poca resistencia Para ejecutar ataques cargados Vale Está bien Está bien ¿Tú qué? ¿Tú qué? No te ataco Pero Debería Bueno De hecho Te voy a atacar ¡No! No lo entiendo Tío No lo entiendo ¿Por qué no No he hecho el contraataque? Dicho Nada Si estoy protegido No va a ocurrir nada Pues me ha dado en el aire Esto significa repetir los combates Creo Bueno Lo que hay Ah bueno Estamos aquí Al lado Si Estamos al lado Pero a la vez Estamos lejos En esta realidad Están Yendo por otro Sentido Bueno Está bien Está curioso Pues nada Es volverse a enfrentar A estos ¿Qué cojones? ¡Eh! Espérate Espérate ¿Ahora son más? Bueno A menos mato eso Tío 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 No Además me ha asignado esa arma Sin querer Eh ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Qué mierda ha pasado ahí? En esta realidad alternativa Han venido todos a la vez Venga Vamos Dale, dale, dale A ver ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué? ¿Qué misterio? Toma Toma Caricias Caricias Vale Toma Esta ha sido buena Esta ha sido buena Cómete algo Please Es que si no Eh Me matan muy fácilmente Muy fácilmente Pero esto no es nada Bueno, igual es suficiente ¿No? Tío, que tiene su Cosa de esa ¿Eh? Que tiene que me mata la primera No entiendo ¿Tantos corazones quita? O sea, tengo la sensación De que todo el mundo me revienta O sea, es la La clara sensación Que tengo Y que más vale Darle de lejos ¿Eh? ¿Qué pasa? Que hay que pasar por ahí Entonces No No sé Vale Vale Entiendo el concepto De que vienen todos A por mí Toma Toma Baja, baja, baja Espera 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 No lo mates ¿Me matan Antonio Jesús? ¿Me matan Te quema? Te quema Está como muy tranquilo ¿No? De repente Cuerno de bocoblín negro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está Grande Sidon Oh Madre mía Lo que me ha costado ¿Eh? Mandoble de resorte No me caben más armas Vale Pero puedo Soltar No Y fusionarlo Con esta espadita Ajá Vale Pero tengo que tirar Algo más Vale Uff Con cuidado Por aquí Que nos la lían Y no tenemos Nada que hacer Es que hay otro Rey de esos Que no tengo Uh Que Mario Hey Marios No Varios Ah Mira Si se atacan Entre ellos Vale 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 No Entonces bien Entonces bien Entonces bien Gracias ¿Qué? Toma Eso salió volando Escudo de boco De dragón Cómete algo Que me como Mira me como esto Ah que sale rebotado Increíble Equipate Equipate Como Como equipaba Boing Cuidado Cuidado Que como nos enganche ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ole 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 Muere Por favor Ahí está Ahí está Estos son fáciles De matar De un golpe Están muertos Sí No sé por qué Vuelve para atrás Te has quedado sin palo Me ha tirado una piedra Cabrón Buah Otro Otro fuera Vale Este es fácil Este es fácil Bueno También es que tengo un arma fuerte Ahora mismo Madre mía Esto es de guapísimo Vale Creo que ya no queda Ninguno más Así que Ven Antonio Jesús Te voy a dar una manzana Creo que te lo mereces Ven Antonio Jesús Ven aquí Guapetón Todo el día peleando Aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Antonio Antonio Come Eh Buen chico Buen chico Buen chico Va Continuemos Momentos tiernos Del anime ¿No? Tenemos que tirar Para arriba ¿No? Porque claro Sí Para arriba Camino de arriba Donde están todos los malos ¿Verdad? Bueno, bueno Esa es buena onda Aquí hay un buena onda A priori buena onda Es el de antes ¿No? ¿Dónde estás algo? Supongo que te has fijado En que ya he puesto El uniforme del grupo de investigación Zonan El caso es que Ya llevamos un tiempo Investigando esta zona Así que la conozco Como la palma de la mano Te voy a dar el dato Más interesante Bueno, sí Sí Que no me caiga por el abismo Vale Vale Buah Menuda info Vale, vale, vale ¿Y este señor? Ah, una posada Pero perdón, perdón Pero perdón, perdón Ah, Jerry No Bueno, a ver Si tiene algo de hielo Algo fresquito Flechas Flechas Son carísimas Las flechas Son carísimas Son carísimas Las flechas Cinco Treinta rupias Lo compro, ¿no? Uno cuando se ven apuros Tiene que comprar, ¿no? Pero Eso siempre se le ha hecho un ojo Sí Un poquito estafado El tío Pero Estamos en la necesidad De hacerlo Registremos esta posta Ponte cómodo Hola y bienvenido No hay nada mejor que visitar una posta Cuando cae la noche, ¿verdad? Estás en la posta de la llanura Hogar de la gran hada La ania Si necesitas ayuda con tus monturas Te atenderé el mostrador de Fuera Si lo que hubiese alojamiento El mostrador de dentro ¿Te parece? Una granada Dicen que aquellos viajeros Que han sido bendecidos por la granada Contarán con buena suerte y protección Anda ¿Ese era tu destino, joven? La granada La ania adora el sonido de la flauta Cuando Flowering tocaba por aquí Y se asomaba a verlo Oye, pues vamos a ir ahí Por desgracia, desde la catástrofe No ha salido del exterior Ojalá los músicos y ambulantes Se vuelvan a reunir Y vengan a tocar Por el bien de la posta y de la granada Uy, perdona Ya estoy otra vez hablando por los codos Pasa y ponte cómodo 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 Gracias, hombre En tu casa Gracias por nuestros servicios Como esta primera vez Vale Vale, ok Guardar, guardar Sí Vamos a que descans un poquito Antonio Jesús Ha sido un paseo largo Tu cabello está en buenas manos ¿Alguna cosa más? No Vale, vale Eh Seguirte un premio Sí, 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 sí Tres puntos Un arnés de tiro Bueno, está mal ¿No? No está mal No está mal Entonces llegamos con la tela De la deidad de los caballos Bueno, bien La deidad de la telia En necluda Ofrece un nuevo servicio Para tratar este tipo de telas Si alguna vez pasas por ella Aprovecha esta tela Que te he dado Para crear algo bonito Si consigues dos puntos más Podrás usar la cama de maldania Dicen que Si duermes en una Recibirás un oráculo De la edad de los caballos Gracias por confiar en nosotros Está bien, está bien Eh Me voy a apustar Si quieres dormir Sí, sí Bueno, no Paso de alastarme A ver, tengo un bono Tengo una Vale Sí, sí, sí Sí, sí Un poquito Hasta la mañana Que duermas bien Sí, un poquito No, un poquito de dormir De hacer la dormición ¿No? Hasta la mañana To the morning Mucho cansancio Después de todo el día Ajetreado Pero que has dormido bien Siempre que necesito Usar nuestros servicios Vale Estaría guay Encontrarme una virgen Aquí, eh Buah Lluvia Joder En el peor momento Tiene que haber lluvia En el peor momento Sí, porque Para subir ahí Va a ser complicado A ver Algo se puede hacer Tirando por aquí A la izquierda Bueno Hay varios Hay varios Está como loco, eh Vale, nada Vale Se ha tranquilizado Se ha tranquilizado Digo, verás Que todavía tenemos Asuntos Que resolver Alguna peleilla Vale Vale ¿Esto qué? ¿Esto qué hace? Esto Granada, Nania ¿Por qué te acercas a mí De esa manera? No quiero saber Nada de monstruos Que quieren aprovecharse De mi magia Para reforzar Vestimentas Tu mundo está Solado por el aura Malina Y repleto De desagradables Monstruos ¿Verdad? Me lo ha dicho Mi hermana mayor Satén Así que debe ser Cierto No pienso salir De aquí Hasta que en el mundo Se escuche El agradable sonido De la flauta Mi música preferida Mi intención Mi intención Era acercarme A alguna posta Para seguir A los viajeros Con mi magia Pero me falta valor Quizás podría reunir A su cliente Si los músicos Ambulantes Me delitasen Con el sonido De la flauta Yo no tengo De eso Pero tengo esto No te sirve ¿No? Pues Bueno Pues buenas tardes Tampoco A ver Si es para reforzarme Eso Que es que tampoco Vale Tampoco vale De mucho Esperaba encontrar Algo más épico Pero no No A ver Vamos a cruzar El río este Pues tenemos Que ir a esa parte De ahí A ver si ha maina Un poquito La lluvia Porque es que Sé que me la va a liar Aquí Aquí me la lía Aquí me la puede liar Perfectamente Está muy empinado Esto Y Me voy a resbalar Fijo Vale Justo cuando estoy Sin caballo Fíjate Así de desgraciado Podría haber Seguido con mi caballito Podría haber seguido Perfectamente Vale Hay que subir por arriba Aquí el camino Se bifurca Y tenemos que pillar La derecha Aunque nos da un poquito El camino Bueno si Si está lloviendo Si nos importa Seguir el camino Pues si no Se nos complica Demasiado Inecesariamente Vale A ver Que me canso Que me canso Que me canso Un comerciante Un comerciante ¿O qué? No No quería eso Rakim Hola colega He oído el rumor De que círculo Últimamente Dicen que en algún lugar De estas montañas Hay un árbol De cerezo Que está en flor Todo el año Se ve Que junto al árbol Se oculta Un ser misterioso Conocido como Satoli Me encantaría Poder verlo en persona Aunque solo fuera una vez Bueno Basta echada ¿Por qué no echas Un vistazo a mi mercancía? A ver A ver ¿Qué tiene? Flechas Tomates Ilianos Arroz de Hyrule Grillo Nah No me interesa Estoy dispuesto Comercial Si yo he venido O haga sol Pues justo ha salido el sol Eres mi sol Tómatelo como un cumplido Te quiero Vale Pues nada Vamos por las laderitas Hay que cruzar La montaña entera Podemos bordearla Y tardar mucho rato ¿Qué podía coger por aquí? Una piedra Pues sí Pensaba que iba a ser Algo más importante Eh Podemos bordear La montaña Y perder mucho tiempo O Hacer una aventura Divertida Escalando Y tardar poco Yo creo que está claro Lo que merece la pena ¿No? En esta vida Cuestión de Cuestión de prioridades ¿Vale? La cabra La cabra tira al monte Es una cabra ¿No? Vale Varias cabras Grandes las cabras El queso de cabra Eso sí que está grande Eso es Habéis probado la pizza Con Medallones de queso de cabra Y cebolla caramelizada Por ejemplo Dominos te lo vende Como cabra caramelizada No es por hacer promo ¿Vale? No me han pagado nada Buah Es que es pensar en esa pizza Y babeo Bueno y la pecado carnal También Puf Me pongo Baboso ¿Eh? Me pongo Me pongo babosito Pensando en eso Vale Vamos a pillar ese templito No nos viene mal Ir de templo En templo Nunca viene mal ¡Wow! Bisontes Nada Increíble Buen sitio para cazar Fuera coña Cuervos Está lleno de manzanas Oye, oye, oye Los FPS bajan En esta En este sitio Bueno, bueno, bueno Locura ¿No? En este sitio Quita, 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 quita Que nos revientan Santuario de Sonapanio El conde Sonapanio Conde italiano Sonapanio Que te haz, Sonapanio Es fontanero Los tiempos libres Los ratos Venga, va A ver que vemos Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que vemos Vamos a ver que vemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me falta mucho contexto aquí ¿Eh? So many contexts Hoy ya me han llamado Me están llamando Por teléfono Hoy ya me han llamado VCs Pillan los momentos Más inoportunos Vale Eh No, y además Ahora mismo me está llamando Una persona que siempre Es muy insistente A la hora de llamar Pero muy insistente En plan Te llama Cuatro veces Y en tonos eternos Eh ¿Qué mierda hago aquí? ¿Qué coño hago aquí? Y sigue llamándome Menudo Ah Mira, mira, mira Lo que tengo que hacer aquí Es una infiltración Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora sí This is the time Claro, se me había olvidado La mítica habilidad Que tengo De emerger Que aquí ya no Ya no Ya no puedo emerger más Claro Claro, aquí ¿Qué vas a emerger? Emerger No puedes emerger nada Mierda, me caí Vale Pero aquí hay cosas No, no llego ni de coña Vale Cosas que puedo levantar Está bien Eso está bien Eso está bien Vale Vale ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacer aquí algo ¿Eh? No podemos Aquí podemos Podemos hacer algo Infiltración Infiltremos, no Vale Vale Eh, podéis llamarme crack O sea, ya si lo consiguiese Podríais llamarme más crack Eso sí ¿Qué se me ha ocurrido? Que puedo pillar eso de ahí Haciendo cositas Vale Ahí estamos Ahí está Ahí está ¡Eh! Incredible Incredible Flechas de madera Ay, tan mal ¿No? Aprovecha Aprovecha el momento Tío, que pesado Llamándome Es que hay gente Que es muy pesada Llamándome Si no te lo cojo Será porque estoy ocupado Pues hay gente Que no Que no lo entiende Vale Venga va Estamos aquí Ahora ¿Qué más? ¿Qué es lo siguiente? Ultramano Mi intuición me dice Que tengo que echarlo aquí Oye, pues sí ¿No? Casi Claro Me infiltro aquí Igual aquí hay algo ¿No? Nada interesante Pero aquí sí Aquí sí ¡Hala! No, de hecho Tengo que subir ahí Para luego subir Al otro lado ¿No? De hecho sí Lo que pasa es que Hay que hacerlo bien Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Despacito Despacito Porque cuchillo de herrero Palo Vamos Ahí estamos Madre mía Bueno Mientras Se pone esto Respondo Y Vale Ya está Otro Símbolo De poder Otro Orbe luminoso Ahora sí Ahora sí De verdad Es cuando Podemos subir Un corazón ¿No? Tenemos para reforzarnos Yo creo que lo siguiente Voy a hacer es meterme corazones Porque me estoy dando cuenta Que es mucho más Necesario los corazones En este juego Que no Que en el brazo de wild Por ejemplo Me está dando la sensación Porque me revientan Muchísimo más fácil Bueno Otra vez nos llueve Pero Y esta mala suerte O sea Ahora como terminamos De subir esta montaña Ah Me baiteó con una manzana Mira, mira, mira Me la ha soltado Gracias No, al final Me la quería soltar Lo que pasa es que era un poquito Borde ¿No? En ese aspecto Es que no No vas a quemar No vas a prender No vas a prender Y no No quiero Joder Es que Es que hemos pillado Hemos pillado un momento Un momento increíble Incredible moment Venga, va Ahí estamos Vale Tenemos que cruzar esta cosa ¿Podremos hacerlo? Sin morir Sin morir En el intento Por favor Que deje de llover Por favor Que deje de llover Bueno Podemos subir por aquí Vale Hemos llegado A la parte oculta ¿Vale? Esta parte No la tenemos descubierta Si podemos Descubrirla Vale 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 Zelda Dale Zelda Pásame la trifuerza Que tengo hambre Que me están esperando Las prietas En Gerudo Vale Vale Vamos De vez en cuando Me dice Sidon Vamos Y justo ahora Se termina la lluvia Maldito Dios del tiempo No para De liarmela Vale Tenemos que cruzar Toda esta cosa De aquí Está bien Está bien Estas cosas Estos Estos mega champiñones Gigantes Vale Ok Vamos a saquear Un poquito Me apetece saquear Hola No se ha dado ni cuenta Bueno Bueno Toma 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 Por la espalda Va Ya está Recordad Son enemigos No les demáis O sea No os sintáis mal Por haber visto esto Vale Flechitas Es que es mucho mejor Esto que pagar Ya he pagado Ya me da igual Pero Es mucho mejor Esto que pagar Este instrumento Que es Que supone Que es esto Sirve de algo De nada No Vale Bueno saberlo Vale Lo mejor Es saltar De aquí Al otro lado Dale Zelda Dale Venga Que buen tiempo Ahora hace tiempo Ahora hace tiempo Para tomar el sol Me diréis que no Ahora es tiempo De solecito Solecito Y playeo E o no es De playeo Bueno Playeo Poco aquí Agüeo Si acaso Pero O sea Algún laguito hay Lagueo Podríamos decir Pero Tienen tan poca agua Que No vale mucho la pena Está seca Esta zona Vale A verás tú Para subir por aquí Uff Bueno Mientras no nos llueva Bien Hemos pescado Una rana Bueno Las ranas no se pescan Porque no es un pescado Pero bueno He atrapado una rana En el agua Eso sí Ese era el punto Vale Oye Alguien Si hay alguien por aquí Que Que se manifieste Una pregunta Tú si tuvieses una berenjena Y un calabacín ¿Qué te daría por cocinar Con eso? ¿Qué se te ocurriría cocinar? Así Como duda Vale Vale Estamos yendo a buen sitio Mira Mira Tenemos aquí Tenemos aquí Otro Otro templo Guay Increíble Vale Vamos a meternos Vale Vamos Vamos Yuhu 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 Lección de tiro Con arco Pues tengo muchas flechitas Tenemos que aprender Ahora Ahora A día de hoy Aprender ¿No? Después de 18 horas de juego Este es un santuario Que alberga el poder De confinar y purificar Además al queco Tú Que acudes aquí Sigue nuestro consejo Afina bien la puntería La puntería y perfora El cráneo del enemigo Vale Sin más ¿No? Otro tipo de ataques No sufrirán efectos Debes prepararte a conciencia A flechazo puro Ahí va Excelente Está bien Me parece muy curioso Que hay un tutorial de esto Aquí en este punto No te dejes atemorizar Por los enemigos Que acechan a un terredor Trata de acertarles En la cabeza Vale Me quedé sin arco Vale Vale Vamos a ponernos este Que sois muchos a la vez Toma Ya está Ya está Ya está Moridos Moridos Has dominado la percepción Todas las lecciones Que has recibido Puedes acceder al corazón Del santuario Bien Ole Sablezonanio Sablezonanio No estaría mal ¿Eh? Piedad un sablezonanio Claro, es que Quita, quita, quita ¿Por qué no me salen las armas ahora? Por alguna extraña razón Ahora no me salen las armas O igual es que antes No salían tampoco No, es que eran aquí Vale ¿Puedo fusionar un sablezonanio Con otro sablezonanio Y hacer un super sablezonanio Zoniano Vaya No, me equivoco Me cogo Vale Ya está Y tenemos Armas Reforzadas Así de fácil A ver ¿Qué hay aquí? Arco de wallen Reforzado Pues a cambio De este No está mal No está mal Vale Pues ya está Tenemos Otro templo Vale Ya tenemos Cinco Es que esto Puedes fusionar Una berenjena Con Con un microondas Y crear un arma Super guapa Esa versatilidad Me enamora No, hay que ir aquí Aquí, aquí Que me desvío de mi camino Uy, bien Ahora no llueve Bueno, creo que antes Tampoco llovía Vale Pues paseíto en la noche Que sienta muy bien El paseíto en la noche Esto es perturbador Esta parte Unas gafas No sé No sé No sé No sé Qué es eso Vale Tenemos que cruzar Por ahí Vale Lo hacemos Sin problema Pero Hay una marca ahí Que la vamos a visitar Yo creo que De refilón La visitamos Vale Vamos a reposar Un poquito Por aquí Vale Zona fresquita Creo que aquí También se viene Zona fresquita No lo puedo evitar Soy amigo De las zonas Más fresquitas No, en la vida real No, en la vida real Me gustan Las zonas de calorcito La zona del desierto Me gusta más Vale Infiltremos 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 Que seguro aquí podemos No podemos Es fuerte No, no No podemos Qué penita Yo quería infiltrarme ¿Y este palito ¿Qué? ¿Me podría infiltrar En él? No Bueno Podemos subir por aquí Punto Y punto en boca Juan Y punto en boca Peña ardida Aquí Cuidado Me ven Cuidado Me ven Me van a ver Sí o sí Entonces Le lanzamos Buah Una bomba Le podríamos lanzar No, pero es un Un desgaste Innecesario No, pero Podemos tirarle Gelatino Innea Venir aquí Venir aquí Pero venir de uno En uno Incendio Uy, pero que es esa arma Quémate Por favor Se te quema Vale, ok Ya está Ya está, ya está Ya está Uf Vale Voy a tirar Esto Porque Esta cosa Pedazo de arma Trigo de tabanta Acabo de cocinar Trigo O como ha sido La cosa Seta Gélida Eh, claro Vamos a editar Setas gélidas Para el calor Para la zona del calor Seta gélida Asada Porque se ha quemado Un poquito Oye Esta zona Está guapa Fletas de madera Cocinamos cositas Si puedo, ¿no? Que Efectivamente No puedo Vale Pues vamos por aquí arriba A ver, a ver ¿Esto qué es? Ah, una piedra Es que claro Me sale simbolito de coger Y claro Mi primer pensamiento es Algo guapo, ¿no? Algo que me va a ser útil En un futuro Pues una piedra Hay cosas más útiles Que una piedra Sin duda O sea Sin ninguna duda De hecho Vale Avancemos Vale, vale Se hizo la noche Aquí Vale, creo que tenemos que Ir ahí A eso que brilla Ahí al fondo Probablemente sí Vamos para allá Wow Menuda ruta Vale Demasiado frío Pues creo que sí que tengo comida Para el calor Para eso sí que tengo Bueno, además de ropa Me equipo esto Y ya no tengo frío Punto, punto, punto Punto en boca Sí, 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 sí Sí Hemos llegado a la zona fresquita Vale Este es el poblado De los Ornis ¿No? El poblado pájaro Puede ser Yo creo que sí Joder De noche Sale la peña Mal ahora Vale Podría agarrar Alguna cosita De aquí Uy Mira los megaesqueletos Que hay al fondo Puff Los peligros De la noche El señor De la noche Vale Aquí hay secreto Dame aquí Florecita Florecita Es un pilla pilla Pero a ver Mientras que el otro Me tira piedras Increíble Oh, me has pillado Vamos Hasta luego Eh Ha atinado Vale Cuidado Que ya va a amanecer A las 5 amanece Joder No, sin antes ser un pesado ¡Fuera! Pesado Me tiro una piedra ahora Para tu casa A ver Igual hay formas Más eficientes De llegar ahí Bordeando Por aquí O algo así Es que Meterme en el agua fría Creo que eso Me va a hacer que me mate A distante Creo yo Pero hay un buen río Entre medias En este caso Si que tenemos que bordear No nos queda otra ¿Por qué ha vibrado todo? No lo sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? Bueno, aquí es donde estaba el gigante Puede ser, ¿no? Lo que pasa es que se ha hecho de día Y ya no molesta Vale Ok Pues vamos por aquí Uf Zona muy fresquita ¿No? Pues se me recuerda Que en España Últimamente Está refrescando mucho Y yo ya Guardé El El edredón En la mochila Porque dije Ya no lo necesito más Ahí hago el calor Porque hace Un mes o así Hacía calor Y nada Que me estoy congelando Por las mañanas Esto es increíble Pues aquí Con la climatología Igual, la verdad Un cambio de temperatura Que no se puede explicar Esto Vale Mira, mira Aquí tenemos camino, ¿eh? Vamos Estamos bordeándolo todo Pensaba que iba a tardar más En bordearlo Pensaba que iba a tardar Un poquito más Pero no O sea, ya estamos aquí O sea, quiero subir ahí, ¿eh? Donde la torre Antes de visitar a los Ornis Voy a hacer esto Suponiendo que Siguen existiendo aquí Los Ornis, ¿no? ¿Esto? Pudo el desfilado de Oroni Oronén Oronén Gema luminosa Interesante Rama de árbol Pues precisamente Eso no lo quiero pillar Vale Empieza a anularse la vista Por el frío Tengo motivos para creer Que el fin podría estar cerca En último intento Para mantenerme el frío La raya Me llevé Unas vallas salteadas A la boca Y las bajé Con algo de beber De repente Sentía un escalofrío Me pareció extraño Puesto que acababa De comer un plato Que protege del frío Más Al fijarme bien De la bebida Vi que se trataba Del elixir gélido Pues a tomar por culo Que mantiene a raya El calor Ah, mira Parece que los efectos Del plato O bebida Que se ingieran Una de inmediato Cualquier otro Efecto previo Que dura la vida Que nos enseña A base de errores Firmado Ratamo El ratas Maestro cocinero Que nunca se casa De aprender Y que aprendió Aquí de repente Aprendió de la vida Oye ¿Habrá alguna forma De prenderle fuego A esto? Bueno, sí, ¿no? Claro Si le tiro Una gelatina ígnea Así sí Así sí Perfecto Vale, pues vamos a Cocinar alguna cosita Que sea de frío De frío De frío De greft De greft Vale Eh Vamos a pillar Manzanas La vamos a combinar Con Vaya ígnea Por si necesita Que tenga Que entre todavía Más en calor Que no sé Resistencia al frío A ver Realmente con eso Ya nos es suficiente Vale Tenemos carne por aquí Bastante carne Coger Y por aquí Estaban las setas Gélidas Que también Nos va a dar Una de tiempo Increíble Resistencia al calor Vale Y ahora pillamos De esto Y lo mezclamos Con esta Mimamente Así Farmeamos Un poquito De platos Ojo Que sale algo rico De aquí Brucheta de carne Y seta tonificante Increíble Vale Podemos pillar El pollito este ¿Qué pasa si lo combino con esto? O sea Por curiosidad Algo rico sale ¿No? Luminosidad ¿Para qué queremos luminosidad? No sé Plato muy sustancioso De carne asada Además muy sustancioso No poco Coger Y lo voy a cocinar Con Seta Hignea ¿Qué ocurre? Resistencia al fuego Quizás ¿No? Resistencia al frío También Vale Bueno saberlo Ok Ahora Una manzana Destasada Con Una carne Brocheta de carne A secas Vale Y ahora esto Con Un par de rabanitos De estos Buah Menudos platos Cosas ricas Vale Ya está Pues después de cocinar Un rato De pillar un pez En el aire Podemos pirarnos Podemos pirarnos De aquí Ascendamos Me ha gustado Me gustó sin duda Me gustó sin duda Vale Tengo que ir para allá Me estaba yendo En dirección contraria Bueno A ver Yo primero quería ir ahí Es verdad Es verdad Estaba yendo Por decisión propia En dirección contraria Rectifico Uy Bichos fuertes Esos ¿No? Son cosas chungas Ah Bueno Son soldaditos Zorman De estos ¿No? Tampoco Tampoco son la gran cosa ¿Eh? No nos flipemos No nos flipemos Fruto gélido Vale Hmm ¿Ah? ¡Ah! Gran semilla luminosa Semilla que ha crecido Dentro de una cuadra Al recibir el impacto Echa raíces Y le brota una flor Vale Aquí tenemos que jugar Con la luminosidad ¿No? O sea Estamos viendo Que es un concepto Zona de entrenamiento Vale Guay 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 Me parece guay Que haya una zona De entrenamiento Donde Donde haya Sentirse en excelentes guerreros Aunque ahora sea un anciano También fui joven Y un aguerrido Guerrero Que no tenía nada Que enviarle a Tebas Pero los años No pasan en balde ¡Uhú! Debido a una inoportuna ventisca Resulta imposible Hacer un uso normal De la zona de entrenamiento El cambio climático ¿No? Quisiera poder preparar Más instrumentos Para entrenar Pero quién sabe Cuando lograré hacerlo Este lugar Tiene una gran importancia Para los hornis Por eso lo vigilo Y defiendo día y noche Con todos mis achaques Me tienen bastante limitado Así que no puedo hacer mucho Pero ahora me conformo Con mantener el fuego Siempre extendido Para impedir que la nieve Acabe sepultando el lugar Qué triste ¿No? Hay drama Hay drama aquí Hay drama Sin duda Hay drama ¿Qué? La nieve no resbala ¿Verdad? Bueno, a ver Tiene sentido que sí ¿No? Pero Pero Lo que es a la hora De escalar No resbala ¿No? Parece que no Vale, vale, vale Puedo subir Puedo subir Puedo subir sin problema Hostia, está difícil Llegar ahí ¿Cómo? ¿Cómo llego? ¿No? Por aquí quizás Por aquí me ayuda A llegar Vale Es que me gustaría Descubrir un poquito La zona Antes de ir El poblador Y para tenerlo Todo lo más Localizadito Vale, bueno Ya sabéis No hay prisa Tú vas subiendo Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Tú decidido Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Casi que sí Casi que sí Me pregunto ¿Qué habrá aquí arriba? Además de la muerte Palos Lo que hay son palos Vale, no Lo que me interesa Es llegar aquí Simplemente Me ha parecido Ver un enemigo Increíble Ahora vamos a incendiar esto Para que me dejen paso Está un poco asustado El El sidón No, esto Esto me da miedo Esta me da miedo No te preocupes Sidón No apagues el fuego No hace falta O sea, no quiero que lo hagas Me encanta que hay Es madera selectiva Hay alguna que se quema Otra que no se quema La que forma parte De las atalayas Esa no se puede quemar Vale, pues de aquí Vamos a ir directos Al pueblo Orni ¿Sabes? De una Si nos pilla aquí al lado Aquí al ladito Nos pilla Con el fuego ahí Se va Se va a quemar El globo ese Vamos a llegar Al pueblo Orni Pero vamos Sobrevolando Claramente Claramente Pi, pi, pi Pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Se ha registrado el mapa A la superficie Cordillera, hebra También se ha registrado El mapa del cielo O sea, en el cielo Hay como un torbellino ¿O qué? No se ve tampoco Si hay un torbellino No se ve Vale Vale ¿Cuál hay cosita Interesante aquí? Hmm Toma Toma Muérase Madre mía Menuda la he pegado Para que todo se caiga Al vacío Pero me da igual Setas gélidas Bueno Buen sitio Para reponer cosas Lo que me extraña Es que no esté nevado Esto O sea Que no haya Cuajado Yerba gélida Vale Está bien Yerba géliditas Vale Ahí ya no hay nada más Pues vamos Vamos directo a ese punto ¿No? Ojo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es? Está subiendo Está subiendo esto Eh Bueno Curioso Curioso ¿Más cositas arriba? Nah Pero No me interesa Ahora mismo esto Quiero llegar Al pueblo De los sidones De los sidones De los De los pulpos Estos No sé cómo voy a llegar Pero quiero llegar ahí Aquí Así está al lado Está al ladito Vale Hay que tirar más o menos Para la izquierda Porque sé que ni de coña Voy a llegar Hombre No va a estar Lejos El destino De hecho Puedes Probar Voy a caer Me muero Me muero Cagarte Vale ¿Dónde me ¿Dónde me lo ha dejado? Por curiosidad Arriba del todo Supongo Sí Sí, 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 sí Vale Bueno, va Venga, va Lo intentamos nuevamente Si es que estaba Justo A puntito de llegar Solo hay que tener Un poquito más De rectitud En el camino Pero se puede De sobra De sobra Tú vas ahí Apuntado Pa, pa, pa Palante, palante Palante, palante Palante, palante Llegas Obvio que llegas Obvio Mira, mira, mira Mira que bien llegas Mira que bien llegas De sobra De sobra Mira, ya estamos Y de aquí al otro lado Vamos Es un pasito Es un pasito Chiquitito Poblado Orni Vamos Hemos llegado Por fin Al poblado Orni Nos ha costado Pero por fin Nos ha costado Mucho llegar aquí Nos ha costado Tres horas Llegar aquí De hecho Lanza oxidada Nah No me importa No me interesa Poblado Nevadito La virgen Vale Corazón Claramente No Más corazones Sí Nos valen Muchísimo Más la pena Los corazones Vale Los corazones Son nuestros Contenedor De corazón Varioso objeto Que restaura La energía Vital Muy bien Muy bien Y ahora Has de Partir Devuelve la paz Al mundo Pues ya lo tenemos Chicos Pues nada Es visitar A los Ornis Ya Sojeli Un cliente Que guay Bienvenido A la cola Del paro La tienda De todo un poco Gracias por venir A pasar La ventisca Bueno Que te puede ayudar Quiero vender Por alguna cosa De esta Me puede dar Buena pasta Rana briosa Claro Es que la rana briosa Es útil Gema luminosa Es que Todavía Es que hay cosas Que dices Sí No Puedes Puedes Ordenar Sin batería Justo Justo me quedé Sin batería Disculpadme Tengo aquí un cargador Tengo aquí un cargador Que lo soluciona todo Tragata ¿Yo sin batería? ¿Yo sin batería? Nah Ni de coña Vale A ver Combinación No Me gustaría Por dinero Por dinero Ópalo Esto El Ópalo Que nos da mucha pasta ¿Esto qué es? Esto no Es zonanio Nah 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 Eh Hostia Sé Por buenos platos Te dan buena pasta Ya está Nah 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 Si no venden nada Ah no Supongo que me tengo que asomar Para que venda Caña de azúcar Manteca de cabra Tarro de aceite Me voy a pillar un tarro Los tarros son útiles ¿La flecha es a qué precio? Nah Joder Es más barato que lo que te vende Terry Es que Terry Menudo estafador Terry Ojo 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 Templito Templito Importante Vamos a ver el templo Voy a cerrar esto Ahí estamos Un templito Eso es una cosa importante El templo A lomos del viento Tengo que hacer que me lleve el viento Tengo que hacer que me lleve el viento Va Uff Nah Increíble Increíble Qué bueno Vale 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 Cuidado con los enemigos Vale 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 Bien 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 Facilísimo este templo ¿No? Facilísimo No sé Me ha dado la sensación de que era muy fácil Puede ser que los templos más difíciles los haya hecho al principio Fuera coña porque llevamos una racha de templos que digo Sin más ¿No? He hecho Pimpán Ya otra cosa ¿No? No sé No sé No sé No sé Curioso Vale Pues subamos nuevamente Uh Tú vendes ropa Venido Gracias por acertarte Acercarte en plena ventisca Hace un frío tremendo ¿Verdad? Necesitas ropas que te mantenga calentito Mira que el poblado refresca Pero es la cima de la cordillera El frío es mil veces peor Si tienes que salir Más vale que te protejas del frío Como es debido para no congelarte Vale Vale sí Antes voy a vender alguna cosilla por aquí ¿No? Porque supongo que será todo súper caro Uy la trupa ciudad ¿Eh? A ver De primeras ¿Cuánto cuestan las cosas? Caray que te calles Que te calles Plumas Orny Túnica Orny Está todo carísimo Está todo carísimo Y aún vendiendo De todo De todo Todo carísimo No, 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 no Ni de coña Cuchara de madera Puedes utilizarlo como arma Un escudo A ver Tapa de cacerola Sí Está claro Utilizo yo una taza de cacerola Para defenderme Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vale, pues vamos arriba del todo Bueno, se puede subir bastante más ¿No? Uh No es justo Ya soy todo Un guerrero Que ha crecido el chaval No lo sé yo, ¿Eh? Si nos cruzamos de brazos El poblado El poblado El poblado Morirá, ¿Eh? Usted ahora Con los pies hundidos En hielo ¡Eh! No me acuerdo Como te amas Turelli Joven guerrero Orny Un saludo para Turelli Link había oído Que desapareciste Sin dejar rastro Me alegra ver Que estés bien Grande Tebas Líder de ¿De qué era? El fútbol El fútbol Me alegra mucho Volver a verte Mi hijo Turelli Ha crecido mucho físicamente Pero su mentalidad Sigue siendo Bebé Ya vale Te he pedido muchas veces Que no me trates Como un niño Mientras sigas cayendo Si sigas creyéndote Capaz de hacerlo Todo tú solo Seguirás siendo Un polluelo inexperto ¿Qué hay de malo en eso? Soy capaz de hacer Cualquier cosa por mí mismo Te demostraré Que puedo ir de exploración Sin que me pase nada Y luego ya cambiarás De opinión Vosotros podéis Seguir perdiendo el tiempo Fingiendo que El canto del arca Celeste es real Turelli Será cabezota Turelli está empeñado En que lo Deje ir a investigar La causa de la ventisca Y no atienda razones ¿De qué canto hablaba? Se trata de una vieja canción Tradicional del poblado Orni Hace mucho tiempo Cuando tuvo lugar Una catástrofe Como la de ahora Un gran navío volante Socorrió el poblado Joder O así al menos Lo ha ido transmitiendo La canción de generación En generación Aunque se trate De enseñar a los niños En forma de canción infantil En realidad Poco se toma la historia En serio Pero últimamente Nos ha llegado Desmitimonios de Orni Que dicen haber avistado Un navío volante Y teniendo en cuenta La catástrofe La ventisca Y esa nube Ya no nos parece Una historia tan descabellada ¿Vale? Puede que el canto Del arca celeste No sea más que una canción infantil Pero algo extraño Sucede en el cielo Las corrientes de aire Son tan violentas Ahí arriba Que ni siquiera Los Orni Somos capaces De volar con garantías Antes de ir a investigar Deberíamos prepararnos A conciencia Pero Turelli Piensa que nos Aferramos a lo que dice Esa canción Por simple temor A ver Yo no me metería En esa cosa ahí En cualquier caso Lynn, lo siento Habrás venido aquí Por algún motivo, ¿no? Por Zelda ¿Cómo me cuesta Requer que tal cosa Haya sucedido Bajo el castillo de Hyrule? Quizás el paradero La princesa Zelda Y todos estos Sucesos anormales Están relacionados De alguna forma Nos gustaría Prestaros toda la ayuda Posible para encontrar A la princesa Pero Esta extraña ventisca No da señales De amainar Y además Tenemos escasez De alimentos Están jodidos Aquí todos los pueblos Están jodidos por algo ¿No? Todos los adultos A la aldea Han sido Han salido A procurar viveres O a investigar El temporal Desde que se convirtió En patriarca Mi esposo No ha podido Alejarse mucho Del poblado Del machismo Aún así Debe haber algo Que puede hacer Para ayudar Ya lo tengo Podrías hablar Con mi amigo Heart Seguí a recabar Información útil Así que quizás Pueda darte Alguna pista Para encontrar A princesa Zelda ¿Ves aquellas dos hogueras De allí? Sí, las veo Heart está en una cabaña Cercana Ve a visitarlo Eh, pues sí Voy a ir a por ello Eh, como J pelirrojo Voy a ir Antes de nada Vamos a investigar Un poquito la zona A ver si vemos Algo guay Nada, nada Nada, nada Interesante ¿Verdad? Nada interesante Espero que esté bien Lo dudo Está muerto Vamos Vamos para allá Llegamos De un vuelo Yo creo que sí Llegamos De un vuelo Encima Se me ocurre A mí salir De noche Bueno De noche Con frío Con enemigos Sí Sí, sí Es el mejor momento De hecho Es el mejor momento Con la brujita esa Buah, también Buah, excepcional Excepcional Oye Excepcional Excepcional Oye Excepcional Que no me mire Que no me vea Que no me vea Ya está Ya está Ya está Huimos Esto que brilla Que es Oye Me ha asustado Sidon Con tu presencia Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Puro agua Igual había algo más interesante Mira un pavo sujetando cosas Cómo no Pues le vamos a ayudar Hombre Este que tenemos aquí Cosas para Para ayudarle Le ayudamos Claro que sí Claro que sí A ver Esto no es lo más Adecuado Uy Sería más Adecuado Algo como Esto Pensando 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 Cosas Pensando ¿No? Thinking Oye Pues no está mal Esta Pues fuera coñas Que lo mismo Ahora mismo Hace contrapeso Eso Y no No se cae Eso Acoplas por aquí Y acoplas por aquí Y yo creo que lo tenemos Yo lo veo Suelta 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 Suéltalo Suéltalo sin miedo Perfecto Perfecto Va a estar bien Seguro que no se caerá Seguro Seguro Hola Si se aguanta Solo Oh Eres un genio Nunca se me había ocurrido asegurarlo de este modo Uy Pero tenemos que asegurarnos de que se quede En el sitio Antes de que sea demasiado tarde Vamos Chavales Vamos Joé El mejor albañil que puedas encontrar ¿Eh? ¿Todo listo? Ahora, dame cosas Al fin puedo descansar los brazos Este es el día más feliz de mi vida Toma Quédate por las molestias Dinero Supongo comida También Buena comida Pero es que sigue pareciendo poco parecido Vale Flor bomba Me gusta Ahora ya puedo retomar mi misión Y seguir colocando carteles en otros sitios Bueno En marcha Está bien Está bien Bueno Buena paño Si es que Las cosas hay que hacerlas así Hay que ser servicial Con la gente No Digo yo Te recompensan Armel Hola Has llegado aquí guiado por las hogueras ¿Verdad? Aunque la ventisca entorpece la visión Las hogueras sirven para señalar la cabaña Y que nadie se pierda Avivamos el fuego constantemente Para que se puedan ver Incluso volando A gran altura Aunque eso sí No se distingue en la mitad de bien Que ese imponente atalaya Vengo de ahí No proporciona calor Como lo haría una hoguera Pero es tan grande Y brilla Tanto que lo compensa Sin duda Tiene mucho semérito Que los hileanos Hayan construido Un edificio tan impresionante Ya ves Somos unos cracks Yo no lo he construido Pero somos unos cracks Misae Han descubierto Sinosuke Han descubierto Esos misterios objetos Al pie de la cordillera De Hebra Tienen una forma De lo más peculiar Los he visto A fondo Pero ha sido en vano No sé Ni de qué están hechos Ni para qué sirven Nada Solo me consta Que están afiladísimos Cortarse con ellos Es todo un peligro Y no veas Sinosuke Todo el día Ahí dándole Normalmente No necesito estudiarlos más Así que puedes Llevártelo si quieres Ah, me lo puedo llevar Pues me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Mandanga interesante Heart Joder heart Qué guapo que eres Bueno, bueno, bueno Un poquito juzgando De hecho Link Estás a salvo Y sano Me dijeron que habías desaparecido Y estaba preocupado por ti ¿Qué ha pasado? Pues verá Ocurrió una cosa Así que buscas A la princesa Zelda Lo siento Lo siento Pero no me ha llegado Ninguna información Que pueda ser útil Para dar con su paradero Ahora mismo estamos Suficientemente ocupados Con nuestros problemas Más inmediatos Todo el mundo empoblado Anda fuera de casa Ya sea Aprovisionándose de víveres O investigando O investigando la ventisca Para empeorar las cosas Más si cabe Últimamente no paran de verse Monstruos en el cielo Pero estamos demasiado atareados Para ocuparnos de ellos Como es debido Siento mucho no poder ayudarte Pero espera Quizás Turelli Vengo a hablar con Turelli Ah, claro No te habrás enterado Link Ese pequeño Turelli Ahora posee unas habilidades de vuelo Que podrían dejar en evidencia Más de un adulto A ver, Heart Se me ve chiquillo No sé Yo no lo voy a poner en duda Porque eres un juzbando Yo te creo Creo a los juzbandos Pero De primeras A mí me suena mal Incluso con este mal tiempo Se dedica a volar De un lugar para otro Y reunir información De todo tipo Su técnica para generar viento Es algo excepcional Ninguno de nosotros Puede imitarla Incluso Tebas Que es bastante estricto Con él Y con la liga Se da cuenta De su destreza Diría que últimamente Se ha vuelto algo engreído Pero por hablar con él No pierdes nada Se ha vuelto chulito No, es que estaba Con el pavo ahora mismo La adolescencia Le estás entendiendo mal La última vez que lo vi Iba con Gizut y Celi En busca de víveres Vale Pusieron rumbo al noreste A la cueva del macizo sur de Hebra Para llegar allí Debes subir por la pendiente Que hay tras el risco Situado al salir de esta cabaña Pues puedo volar directamente Al A la atalaya, ¿no? La cueva está señalada Con una hoguera A la entrada Si la usas como referencia Seguro que llegas hasta Turelli Amalia Estoy diseñando el menú Para los que han salido A buscar de provisiones O investigar Con la mezcla Nos cuesta mucho más Conseguir ingredientes Aquí sí que debemos cocinar Echándole imaginación Menos mal que podemos Crear platos Con distintos efectos Según los ingredientes Que utilicemos Por ejemplo La vallagina Hace que el cuerpo Entre en calor Y permite soportar mejor El frío No tenemos demasiados Pero puedes quedarte Las que veas En momentos difíciles Como estos Cuando debemos ayudarnos Unos a otros Todo lo posible ¿No crees? Tengo de sobra No te preocupes Tiene este tarrito Uff Pedernalitos O sea Yo le puedo coger cosas Y no pasa nada ¿No? De chill Los pedernales Los pedernales sí Los pedernales igual son cosas Que debería agarrar Vale Ha dicho Que en el macizo De hebra Es donde está Pues simplemente Nos vamos a tener Aportar aquí Porque nos pilla Al lado Y ya es algo Que no tenemos Que escalar Simplemente Vale Guay 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 Está bien Está bien Está bien Atalaya del paso De Naurin Vale Justo Para acá ¿No? Por un poquito Más para allá Cuidado No nos pinchemos Soy su normal Soy su normal 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 Bueno, bueno, bueno Uf Menudo macizo, ¿eh? Uf Menudo macizorro, ¿eh? Que esa cosa Que brilla Murciélagos De hielo ¿No? Vamos a tener que Comar Los arrocitos, ¿eh? Estos van a venir A por mí, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no, no! Toma ¡Ojo de que ese de hielo! Bueno, está bien Está bien ¡Uy! ¿Qué coño dispara? Así de fuerte Ven aquí, ven aquí Aparta, aparta Ahí está, ahí está Solucionado, ¿eh? Grande, grande, grande Trabajo en equipo, Sidon Trabajo en equipo Todos me... Vale Ok Ok Bueno, ¿qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Este se ha dado cuenta ya, ¿no? Este, este ya Me temo A ver, tú Espada de pluma Eh, es interesante Quizás si tiramos No es buena idea tirarle al propio enemigo Los objetos, ¿eh? Toma ¿Tú querías quemar eso? Pues ya no lo quemas Se ve que ya no lo quemas Vale Pues nada Sigamos nuestro camino Bueno, de hecho Es por aquí, ¿no? ¿Es por abajo? Ah, vale Que hay que subir por aquí Vale, vale, vale Disculpad, disculpad Vamos a ver ¿Qué hay ahí arriba? Hombre, están los chavalillos Eso, ¿no? Los jóvenes Ahí con la mandanga Los porrillos, ¿sabes? Aquí la juventud Juventud es perjudicada por Por la sustancia Aludinógena ¿Qué es eso? ¿Por qué hay fuego aquí? ¿Por qué tiene que haber fuego aquí? ¿Qué pinta el fuego aquí? Ojo Ojo Nuevo lugar Desde luego Cueva del macizo sur de Hebra Es increíble que hayas llegado hasta aquí A pesar de la ventisca Los hornis solemos venir a esta cueva En busca de comida Pero... ¿Y tú qué haces aquí? Aquí, que soy un crack Ah ¿Con qué buscas a Turelli? Pues está en lo más profundo de la cueva Con Jizud Recogiendo provisiones Pues mira He tenido buen ojo en mirar, ¿eh? Iba a seguir de largo Pero dijo He dicho Hay fuego A mí Yo como los homo sapiens A mí el fuego me llama Yo voy a por él Prendo fuego Calorcito Como tengo que vigilar nuestras cosas No puedo mostrarte el camino De todos modos avanza con precaución Hay cierto ser misterioso Que recorre las paredes de la cueva No creo que te haga nada malo Pero nunca se sabe Igual te tiene fobia Vale, quemamos esto Atención, atención ¿Qué puta mierda es esto? Ah, vale, vale, vale Vale, se nos bifurga camino en dos Vale No tiene nada Particular esto, ¿no? Es que claro Puedes utilizar algo para incendiar O puedes ir directamente con esto Puesto ¿Sabes, no? Ahí se me ha apagado Bueno Pues no Tampoco hace falta, ¿eh? Le llevo la flecha Que acabo de disparar Pues si es que no sé Si aquí por arriba o por abajo A ver Me gustaría llevar Algo más propicio Para esto Puede ser que sea por aquí Trucha gélida Una trucha fresca Está interesante este sitio No sé si es por aquí Donde es mojir Pero está interesante este sitio Me lo hemos saqueado ¿Ahora qué? No hay nada, ¿no? No hay absolutamente nada Pues nada Vamos a infiltrarnos Vale, entonces es por arriba ¡No, no, no! Increíble 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 Eso ha sido increíble A ver Ponte lo más céntrico posible Por aquí será Por aquí vengo Por aquí vengo Por aquí vengo Sí, 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 sí Ah, bueno, de acidón Vale, pero no hay forma De subir más arriba A no ser Que nos infiltremos Otra vez He ido a parar aquí Nada, pero es mucha altura ¿No? Come, come, come Come en el aire Mientras caigo Mientras caigo Que no cago Vale, es que es ahí Es ahí Esta parte no la conocíamos De antes Vale Joé Y gemitas luminosas Esto es súper útil Ambarcito Vale, vamos por aquí Enemigo Es un lique-lique De esos, ¿no? Es una mierda ¿Qué es esto? Toma La verdad es que sí Que es una mierda Dos golpes Cuerno de horroblín Cuerno en forma de martillo Que se alarga En ambos extremos Aunque el frontal Es más resistente Combínalo con un arma Para potenciar su ataque O úsalo en elixires Garra de horroblín Vale Está bien Está bien Ojalá saber usar El pedernal Con piña y liana Con piñita y liana Podemos hacerlo O sea, si yo A ver Si yo tiro Esto que es un pedernal Cojo un pedernal Y cojo Piñitas y lianas ¿Dónde están las piñitas? ¿Y les prendo fuego? Así se prende fuego Vale, 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 vale Curioso puzzle, ¿eh? Vale, avancemos Vale, esto es una minicueva ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha caído? Se ha matado solo Me da igual Pero bueno Pero bueno Aquí las rocas cobran vida, ¿eh? Aquí todo cobra vida Realmente Vale, flor bomba Algo me dice Que voy a necesitarlo ¿Tú qué haces aquí? Pajero Turelli Este Turelli Pajero Ah, es Jesús Jesús ¿Y ahora qué voy a hacer? Se ha ido volando Y ha dejado tirados Los víveres que habíamos reunido Para el poblado Vaya cara dura Seguro que ha sido A comprar porros Pero bueno ¿Qué hace un iliano Por aquí en plena ventisca? Así que venías A buscar a Turelli Y por desgracia Has llegado tarde Estábamos haciendo Acopio de víveres En la zona Cuando vimos unos monstruos Volando afuera Junto a la cueva Eran los mismos monstruos aéreos Que se habían avistado Varias veces Por el poblado últimamente Quise regresar de inmediato Para dar el aviso Pero Turelli No quiso escucharme Solo dijo Que iba a seguirlos Para descubrir Donde estaba su guarida Y se fue volando Tras ellos Sin esperarme Vimos el grupo de monstruos Por el gran cedro solitario Del monte Sabrel Que se divisa Hacia el norte Al sec de la cueva Puah Monte Sabrel Tenemos que ir al monte Sabrel Seguramente Turelli Haya ido Hacia allí Este está Un testarudo No tenía por qué Arriesgarse así El solo Pues nada Vamos a tirar para allá Sin más Sin más A ver Es que Le da la droga Sí Ha salido problemático Ha salido problemático El adolescente Ha salido un poquito De hermano mayor ¿No? Un poquito Vale Pues ya estamos fuera ¿Este? ¿Otro aquí? ¿Pero doble? Te voy a ayudar Hombre Si puedo Esto es fácil Esto Va muy fácil O no tanto Ojo Déjalo Suéltalo 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 sin miedo Se ha sujetado ¿No? Se aguanta Solo Vale Es Es una valla doble Tiene doble altura Tiene dos carteles Esto es igual Más dinero ¿Eh? Ojito ¿Eh? Todo listo Gracias a tu ayuda Seguro que no se mueve Ni un ápice Al fin puedo descansar En los brazos Este es el día Más feliz De mi vida Toma Quédate esto Por las molestias Al final me ha dado Lo mismo de siempre ¿No? Sí Más o menos Sí Seta exhaladora Seta que contiene Esporas muy finas Que se liberan En forma de nube Al recibir Algún tipo de estímulo Su sabor Es muy amargo Y por lo tanto No es apta Para el consumo O sea es para pelear ¿No? Para ya poder retomar misión Y seguir colocando carteles En otros sitios Bueno En marcha Bueno Eso ha estado curioso ¿Eh? Lo de la seta esa Rara Toma Reventado Y tú reventado Vale Ahí está el agujero Aquí justo enemigos Vale Este es el jefe Al jefe Que está ahí Dando un discurso ¿No? Porque somos Un equipo Y como equipo Toma 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 Quemaros Quemaros ¿Qué? Espera 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 Vamos a pillar Toma 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 Muere Muere Arco Arco de golondrina Sí Porque tenemos uno Que es una mierda Es una Mejora Sustancial Y de aquí De aquí voy a soltar Buah 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 Menuda Sufrir Aquí Se han Se han Se han asustado Se han asustado No es que es muy fuerte No me atrevo a enfrentarme De forma directa A él No me atrevo No me atrevo Prefiero Prefiero Evitarle Vale Estamos llegando A un sitio Curioso Y lo vamos a dejar En el punto No encontremos a Turelli ¿Vale? Toma A ver A ver Viene aquí el bicho este Mucho pedernal Esto todo lo vendo Y vamos Me saco buena pasta Con el pedernal ¡Opa! No sé si es por aquí Se siente el frío aquí ¿Eh? El fresquito Fresquiviris ¿Eh? Mira como cae eso Del cielo Se siente el fresquiviris ¿Eh? De sobra Vale Piña y liana Lo voy a dejar En el punto Más álgido ¿Me voy a quedar aquí? No he estado atento Aquí Está mirando Al infinito ¿Eh? Como diciendo ¿Qué cosas? Lo voy a dejar En el punto Más álgido Cliffhanger Soy así Soy un puto Pero bueno Mañana Más Más y mejor Mientras tanto Lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en otra Chao 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 Gracias por ver el video.